Pues yo llevaba algunos meses consiguiendo unos pesos por una fotografía, ¿no? O por un video. O yo llevaba ya a algunos encuentros con algunas personas en las que se me redituaba por eso, ¿no? Pero ya caí en cuenta de que estaba haciendo las cosas al revés. O sea, estaba yo haciendo todo mal, todo mal. Me sentía miserable. Me sentía sucia. Y me sentía vacía. Y me sentía sola, ¿sabes? Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más en un shot con Uri Díaz, invitadasa de lujo. Creo que se hizo un poco del rogar. No, qué mal. Amiga, Mónica Cazares, ¿cómo estás? Mónica Cazares, por favor. Fíjate que es algo que me pasa toda la vida a pasar. Es cierto hasta hoy. Sí. Tanto tiempo de conocerte y ahora me sales con esto. Qué vergüenza. Ya, no pasa nada. Pero te voy a decir la pregunta. ¿Cómo me llamo yo? Uri Díaz. Ah, es que todo el mundo cree que me llamo Uriel. Uri Díaz. Ok, muy bien. Uri Díaz para los fans. Pasaste el examen. Uf, yo sudando y así por ejemplo. ¿Cómo se llaman? Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien aquí. Muy tranquila, muy en paz. Ahorita. Así es. Muy bien, gracias a Dios. Ok, me encanta. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí. Me encuentran en Instagram y en Facebook. No, en Instagram, perdón, y en Twitter como monina.tx y en Facebook como Mónica Cazares Camporredondo para servirle a usted y al pueblo. Eso, me encanta. Me encanta esa presentación. Oye, amiga, pues aquí tenemos que empezar con un shot. Ok. Así que ahorita vamos a dar el preámbulo de estos shots, pero vamos a echárnoslo, ¿va? Claro que sí. La lucita. Vámonos. Amén. Uy, tú no puedes hacer. Qué rico. Refrescante. Muy refrescante y fría. Sí, así es. Está bien. Oye, fíjate que he estado. Espera, espera, el shot. ¿Qué? Me gustaría que hablemos de qué es mi shot. Ah, claro. El shot de Moni es de agüita. Claro. Es de agüita. Ahorita vamos a dar como un resumen de por qué el agüita. Y yo, sí, la verdad, si me eché mi shot de tequila. Tequilita. Una disculpita for everybody. Pero a mí sí me gusta. Sí, sí. Y aparte me gusta porque me relaja un poco. Y da más a la platiquita. Moni, te comentaba hace ratito que eras una persona de muchas redes sociales. Siempre estabas muy activa. Eras una persona que era muy influyente en las personas. Siempre estaban al pendiente de ti. Yo veía tus historias y de repente, de la faz, boom, ¿dónde está Monina? ¿En dónde quedó? ¿En dónde está? Que yo dije, se la habrá tragado la tierra. Pero de repente empecé a ver que subías de repente y dije, ok, no se ha ido, aquí sigue. Quiero entrar a fondo ahorita de este tema que te digo. Pero vamos a conocerte un poquito más. Ok. ¿Cómo te llamas? Mira, no me tragó la tierra, me tragó el mundo. Ok. Sí, así es. Me tragó el mundo. Pues como mencionaba, soy Mónica Cazares Camporredondo. Tengo 25 años. ¿Qué? Soy ingeniero en administración. Me encanta. Este, no sé, ¿qué más? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿A qué te dedicas? Ok. Mira, este, creo que mi identidad y es algo que me ha costado entender y desarrollar en este último tiempo. Mi identidad es ser una hija de Dios, esa es una realidad, a eso me he encomendado en este tiempo. Este, actualmente trabajo en la cervecera. Soy, este, trabajadora de la cervecera del Trópico, soy supervisora de envasado. ¡Qué chido! Este, sí, ya llevamos ahí elaborando un tiempo. Somos, este, como que acabamos de regresar hace un poco. Entonces, sí, creo que a grandes rasgos soy hija, soy hermana, soy novia. Me encanta. Amiga, creo. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Eres muy amiguera? Pues, mira, era más amiguera que ahora, pero creo que ahora las amigas y los amigos que tengo, este, les he dedicado más lo que merecen, ¿no? Antes no lo hacía con tanta conciencia. Incluso llegaba a descuidar y a ofender a los demás, ¿no? A través de, pues, ese concepto tan erróneo que tenía yo del amor y de las relaciones. Ah, ok. O sea que realmente fue un cambio drástico a lo que vivías antes a la actualidad. Sí, ¿no? O sea, ha sido un proceso, llevo actualmente un año y medio en rehabilitación, un proceso de alcoholismo, de drogación, de denigrarme como mujer y como persona, de tener ideas muy equivocadas en cuanto a los conceptos como de los valores universales, ¿no? Y en la construcción de la sociedad. Este, y pues nada, ¿no? Ahí andamos en el proceso y en el camino. ¿Qué? O sea que realmente tú eras una persona adicta. Sí, yo era una persona alcoholista, drogadista, hasta el tuétano, sí. Pero eso no se veía, o sea, realmente nunca lo vimos. Pues es que mira, yo justo le comentaba aquí a mi novio que una cosa era yo en las redes sociales y la otra cosa era lo que yo vivía, ¿no? O sea, en mi vida cotidiana, con mi familia, con mis amigos. O sea, yo era una persona totalmente diferente. Era una hipócrita, la verdad, en la expresión de la palabra. Y no tanto como en lo que estamos acostumbrados a ver y a conocer de la hipocresía de una persona que hable mal de ti y te engaña y te mienta. No tanto en esa parte como superficial, sino en una parte más interna, ¿no? O sea, yo era incongruente y era una persona que pues no tenía ni pies y cabeza y nada más andaba ahí deambulando y buscando aprobación. Así es. No, ¿y a qué edad empezaste con estas adicciones? Ay, pues mira, creo que es algo muy común aquí en la cuenca del Papalbapa. No sé si todo el país. Sí, 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 sí. Creo que todo el país. Pero creo que, bueno, yo inicié mi actividad de alcoholismo a los 16 años y con la drogadía a los 18. Entonces, dejo todas esas cosas a los 23. Estamos hablando de 7 años de alcoholismo y 4 años de drogadía. Y el último año fue muy severo. Muy, muy severo. Entre las presiones sociales, entre el ambiente en el que yo me desarrollaba, una relación que yo tenía que ya no funcionaba. Yo me drogaba todo el día, todos los días. O sea, yo consumía la marihuana como un cigarro o peor que un cigarro, ¿no? Yo le comento a mis compañeros y a las personas con las que puedo hablar de este tipo de situaciones que mi horario, ¿no? O mi itinerario en la drogadía era 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche. Y cuando se nos atravesaba era beber, ¿no? Ok. Y al principio, pues, era beber una vez cada vez, o sea, una vez a la semana con las amigas, los 15 años, o sea, en la preparatoria yo me hice de un grupo de amigas, de 6 amigas. Y recuerdo desde la primera vez que yo bebí, torcí mi mente por completo, o sea, yo no bebí de que una cerveza o un trago y ya. Como se supone que es algo... Claro, como habitual. Normal, ¿no? O que tenemos normalizado, ¿no? Nosotras, o más bien yo voy a hablar de mí. Bueno, este, desde la primera vez, nos, no sé, rentamos una habitación en un hotel y éramos, pues, 6 personas y bebimos o bebí vodka, ron, whisky, tequila, brandy, o sea, bebí de todo. Te fuiste como gorda en tobogán y empezando. Sí, o sea, la primera vez que yo bebí fue así y curiosamente desde esa primera ocasión yo sentí que algo despertó en mí. O sea, yo en esta ocasión maltraté a mis amigas, a las que en ese momento eran mi apoyo. En esa ocasión yo me golpeé con una de ellas, yo traía onda o había andado con un chico y ella le gustaba a ese chico y yo le decía, no, a ti no te va a hacer caso, o sea, mírate cómo estás, ¿no? Y a la otra yo le decía, es que tú quieres mucho a tal y esta persona no te quiere ni te valora y ahí estás tú de rogona, ¿no? O sea, yo aproveché ese momento para liberar lo peor que te, o todos esos malos pensamientos que yo tenía que yo guardaba en mi corazón. Y me acuerdo que les dije, es que ahí viene el velador, ¿no? Y escondimos todo y nos guardamos y era mentira. O sea, yo desde la primera vez que bebí, mentí, insulté, lastimé y golpeé a alguien, ¿no? O sea, golpeé en este caso a mis amigas. Pero lo hiciste conscientemente o inconscientemente a como es Mónica. Mira, yo creo que tenía rato que estaba cocinando malas emociones y malos sentimientos en mi vida, en mi corazón. A razón de las envidias, a razón de alguna soledad, algún rechazo que hubiera yo tenido, de un bullying que muchas veces yo hacía, ¿no? O sea, yo sí era de esas personas que si te veían en la escuela comiéndose, ahorita yo llegaba y te las arrancaba y me comía dos y te las devolvía, ¿no? Entonces, por eso te decía, era yo muy incongruente porque sabía que tenía que hacer una cosa. Yo fui educada de una manera, fui educada con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto y me estaba yo convirtiendo en todo lo que juzgaba y en todo lo que no me gustaba. Y desde muy chica, o sea, tenía yo 16 años nada más. Ok, ahorita que mencionas eso, ¿tus papás siempre estuvieron contigo, estuvieron apoyándote desde un inicio? Sí, pues mira. ¿Sabían ellos? Al principio yo hacía de todo para ocultar como esta parte de lo que yo hacía o de lo que me gustaba, ¿no? Pues a quién le dejó a mí a nacido, o sea. A él fue ambeando roncitos y tomates, ¿no? Sí, o sea, yo de pronto recuerdo que en algunas ocasiones era como de vamos a ir a hacer tarea a Casa de Majo, ¿no? Y la hacer tarea era irse a beber unas Skies que me encantaban, ¿no? Unas Caribe Coolers o algo así, unas chelas, ajá. Pero pues la realidad era otra, ¿no? O sea, en muchas ocasiones yo llegué saliendo de la preparatoria o salíamos antes, nos íbamos a beber y yo regresaba a mi casa a huacarear. O sea, yo no era de esas personas borrachas que se contenían, ¿no? O sea, yo era la que vomitaba todo y... Y seguía tomando. Y pero le tomaba bien duro, o sea, yo ahorita recuerdo y una vez hicimos un pitufo así de tres litros y a mí me acababan de decepcionar en una relación amorosa. Y yo me acuerdo, o sea, yo me veo a mí misma de 16, 17 años, o sea, ¿qué tienes tú que estar sufriendo a esa edad? Y yo me empinaba dos botellas, ¿no? Así de tres litros de Coca-Cola llena de pitufo. Y obviamente yo sí era de esas que terminaban huacareada, que con la amiga agarrándome el cabello. ¿Y terminabas inconsciente? Sí, no, no, no. O sea, yo me expuse mucho al riesgo. Yo, en verdad que yo agradezco a Dios el haberme cuidado tanto, porque sí, fueron muchas situaciones en las que mi vida estuvo en peligro, ¿no? Sí, sí. En muchos lugares, o sea, te estoy hablando desde los 16 años hasta los 23, ¿no? No, o sea, fue una locura. Y luego recuerdo que, pues, llega esta parte en la que, por mis propios comportamientos, me aislé o me alejé de estas amistades de mi edad. Y empecé a juntarme con gente mayor, ¿no? Que eran cuatro o cinco años mayores que yo. Entonces, las conversaciones se vuelven distintas, el trato se vuelve distinto. O sea, yo sí era de esas chicas que aceptaba tragos en el bar o que aceptaba tragos en el antro. Entonces, pues, yo quisiera decirte cuántas veces perdí la conciencia, pero te mentiría. No lo sé, fueron demasiadas. Fue mucho tiempo al que yo pasé en esa oscuridad. O sea, que sí hubo gente que realmente te cuidó. Digo, no, imagínate. La historia sería otra. Mis ángeles están, pero, trabados. Esos fuerces ahí. Realmente yo sí veo la mano misericordiosa de Dios en todo este proceso. Y sobre todo en muchas personas, ¿no? O sea, finalmente creo que tampoco nunca estaba sola. O sea, sí hubo ocasiones en las que me expuse a estar sola. Pero casi siempre había un amigo, un familiar, una persona que reconocía mi valor antes que yo. Ok. Y me guardaba y me acompañaba antes de lo que yo lo hacía. ¿Y cuál crees tú que haya sido el motivo o alguien o a lo mejor en casa o una amiga o un amigo que te hizo empezar en eso? Pues mira, yo durante mi proceso de rehabilitación, pues, enfrentarse a uno mismo y empezar a reconocer todas esas situaciones que te orillaron a o te incitaron a. Pues, no sé, ¿tú qué quieres que yo table? ¿Si de mi infancia o de mi pubertad o de mi adolescencia? Realmente, yo digo, a lo mejor hay algún, a un, alguien que algún par de aguas que hizo a, que hicieras, este, tomar y drogas, no lo sé. Ok, ok. Pues mira, si quieres, vámonos así bien, bien breve y rápidamente, prometo no tardarme mucho. Pero yo recuerdo que Mónica, de chica, no era una niña normal. Y no como Vivi en la familia Peche, ¿verdad? No, Mónica veía a los adultos. Ok. Y no solo veía a los adultos, les prestaba mucha atención a los adultos. Sí jugaba, sí jugaba un rato y andaba como changoleón y me sudaba, pero cuando ya decía, it's enough about the children, ¿no? O sea, yo estoy cansada de los chamaquitos. Yo me sentaba y veía a mi familia y veía a mis tías y veía a mis abuelos y echar la baraja, ¿no? Y, o sea, jugar cartas o los juegos de mesa y hablar, ¿no? Y el chisme y ponerse al corriente y estas cosas. Y yo lo veía y siempre había, pues, licor, ¿no? Y no todos bebiendo tampoco. No le voy a echar la culpa a mi familia, ¿verdad? Sí, pero una familia normal mexicana que está conviviendo. Totalmente. Y, bueno, eso fue como un recuerdo que tengo en mi niñez. Ok. De ahí nos vamos en la pubertad. Yo entré a una escuela, yo entré al cobao, este... Y, de pronto, yo, así como la familia, este, católica tradicional panista, ¿no? Casi, casi, o sea, eso es una realidad. Yo estudié en una escuela muy pequeña, mi primaria y mi secundaria, este... Increíble escuela, por cierto, si puedo hacer la promoción. No, tampoco, ¿verdad? Pero salgo yo a la preparatoria y era una preparatoria pública. Entonces, había un millón de salones con un montonal de gente y mi generación. Pues, yo pasaba desapercibida, ¿no? O sea, durante la inducción y durante los primeros semestres y así. Me hago de un grupo de amigas, como te comentaba. Y empieza la jiribilla de los 15 años. Pues, antes no salía tanto y ahora empezaba a salir más. Y que, vámonos. Y que, el novio. Y que, bye. Pues, muchas cosas, ¿no? Y ahí empieza esto como... Estaba de moda Ask. No sé si recuerdas esta red social como de las Preguntas Anónimas. Hace 2014, yo creo, por allá, ¿no? Y entonces, incitaba mucho al morbo, ¿no? Y al ocio y a la fiesta. Entonces, ahí andaba Mónica, ¿no? Y luego con mis primos, igual. O sea, alguien tiene que destapar la botella para que todos vayamos, ¿no? Entonces, la primera provocación fue mis amigas. Pero de ahí, como que todos nos dimos cuenta que ya estábamos en la edad de empezar a beber en mi casa, ¿no? O sea, mis primos y así. Entonces, a la par empezamos a beber como... O empecé a beber con mis amigas de la prepa, con conocidos de la prepa. Y en casa empezamos a beber. O sea, fue también una situación que se dio. Sí, o sea, realmente quiero creer yo que fue más como... Ah, pues ya estamos en la prepa. Ah, ya estamos a punto de ser mayores. Esto es normal. A lo mejor lo normalizaron. Que dijeron, ah, pues vámonos y vamos a tomar. Y quiero creer yo que ha de haber sido como que normalizaron, ¿no? Sí, pues mira, ni siquiera sé si ya vamos a ser mayores o ya somos mayores. O sea, yo ya me sentía la dueña y la señora de Coao, ¿no? Ya, este... Sí, creo que sí fue un poco eso. Eso eran deseos que también tenía yo, el experimentar y conocer esas cosas de mayores, ¿sabes? De adultos. Así como toda mi vida vi y anhelé. Y la verdad es que entendí después, ¿no? O sea, en mi proceso de rehabilitación, en el inicio, que yo desde chica desperté ciertas fijaciones. Ok. Fijaciones de carácter social, de carácter sexual. Entonces, cuando pude, me di vida, ¿me entiendes? Y yo gocé y yo disfruté. Y era de que el intoxicarse del reggaetón, así, al máximo, de la fiesta. O sea, a mí me encantaba estar sudada de tanto bailar. Y me encantaba llegar al espejo así, ay, estoy borracha, ¿no? O sea, ya no aguanto. Y me encantaba colgarme y abrazarme de los demás y seguir, o sea, al after y dormir hasta las 2, 3 de la tarde. Y cuando, de la mañana, perdón, y cuando se podía amanecer. O sea, el exceso, el exceso que nos encanta, ¿no? Aquí en la cuenca de Papá. O sea, sí fue un descontrol total, ¿eh? Sí, fue un descontrol total, ¿no? Y aparte, era una persona sumamente inestable o me volví muy inestable. O sea, o sí, de por sí ya era inestable, en efecto. Más. En efectos del alcohol. Sobre todo, primero, el alcohol, ¿no? O sea, a mí el alcohol me conquistó. Tú me decías, ¿qué te gusta tomar? Y yo decía, a mí me gusta el tequila, me gusta el vodka, me gusta el whisky. Me fascinaba, me envenenaba, pero dame chelas o dame brandy o dame... No, no, el mezcal, o sea, lo que tú quieras, eso me lo bebo, ¿no? Pero, pues, el chiste está entumida. El chiste era, este, no sé, yo me consideraba una persona sumamente insegura. Entonces, quizás, el alcohol... También me permitía decir o hacer cosas que en juicio no hubiera podido hacer con mentera libertad. Fíjate que no lo voy a venir, yo te veía una persona muy segura. Pues es que uno proyecta sobre todo sus inseguridades, ¿no? Sí, claro. Eso es algo que he entendido, pero, pues, detrás de todo eso había una persona que desarrolló, este, problemas alimenticios. Yo era, este, anoréxica o pasé por este proceso de la anorexia. Y yo me comparaba con todos los demás y yo no sabía disfrutar y gozar de ciertas virtudes que se me fueron dadas por la gracia, sino que me comparaba todo el tiempo. Y era todo el tiempo, esa chica tiene el cabello más bonito que yo y esa persona tiene mejor cuerpo que yo y esa chica baila mejor que yo. Y luego esta parte de buscar la aprobación masculina, o sea, yo era adicta a la aprobación masculina y desde súper joven. O sea, mi primer novio fue a los 12 años. No, a los 13 años, ya también. Abusas, ¿no? Mi primer novio fue a los 13 años, pero después tuve otro novio a los 15 y otro novio a los 16 y otro novio a los 17. O sea, Mónica no sabía y no conocía el autovalorarse, ¿no? O sea, yo vivía de mis amigas, de mi familia, de los hombres, o sea. ¿Tienes control? No existía nada en mí que yo pudiera defender de mí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en esta parte de, ok, soy presa del alcohol, en ese momento era presa únicamente del alcohol, pero también soy presa de mentir y engañar a mis padres. Obviamente yo no estaba haciendo cosas saludables, no estaba haciendo cosas dignas de ellos, ¿no? O de la honra que yo merezco, que yo debo dar a ellos, ¿no? Entonces, te digo que yo maltrataba a las personas que estaban cerca de mí, ¿no? ¿Y por qué? Porque eran mis problemas, eran mis inseguridades. ¿Qué los reflejabas en ellas? Los reflejaba en ellos, ¿no? O sea, llegó un momento en el que, pues fueron muchas borrachitas, ¿no? Y muchas noches de ese estilo, pero hice mucho daño. O sea, la realidad es que hice mucho daño. Y hoy entiendo que los alcohólicos somos personas hipersensibles. O sea, todo nos afecta en un, o sea, a gran manera, ¿no? Y no solo somos hipersensibles, sino indolentes. Claro. Entonces, lo que a ti te suceda no me importa. Lo que tú estés sintiendo no me importa, porque no hay nada más importante de lo que yo estoy experimentando, ¿no? Entonces, pues sí hice mucho daño en ese momento. Y pues como que me quedo sin amigas. Sucede un acontecimiento así de que querían hacer una piada. Digo, me enteré, ¿no? Me enteré. Me enteré. Es que estuvo bien curiosa esa anécdota porque traicioné la confianza de alguien, de un chico, este, que, bueno, no te la voy a hacer muy larga, ¿no? Pero traicioné la confianza de alguien y después de unos meses ese alguien llegó y me dijo, te quieren hacer daño y tú no te das cuenta. Y yo, ¿cómo, no? Sí, tus amigas te quieren invitar a una pillamada para emborracharte, insultarte y hacerte sentir mal. No. Y pues bueno, ¿no? Yo así te la dejo, tú sabes. O sea, ¿tipo venganza? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? O sea, en ese momento yo lo veía como, es que la envidia que me tiene. Claro, claro. Y es que no me soportan. Y es que, qué malas son, ¿no? Qué desleales son. Cuando yo no me daba cuenta de mis errores, obvio, ¿no? Ok. Pero entonces, este, yo dije, ay, no, este tipo está ardido porque lo traicioné, le traicioné su confianza, ¿no? Y de pronto llega el día en el que me dicen, oye, vamos a quedarnos a dormir a casa de tal, ¿no? Y yo, sí, vamos. Y compramos algo de beber. Y yo, ah, sí, claro, vamos. Y de pronto llegamos, ¿no? Y ya íbamos en camino para allá y empezamos a beber y como que nadie bebía. O sea, estaban viéndome tomar y yo así como de, a ver, esto estaba bien raro, ¿no? Ahí fue donde te empezaste a dar cuenta. Yo me di cuenta que, pues, lo que decía este chico. Era verdad. Era verdad. Ajá. Entonces, ¿saben qué? Me estoy empezando a sentir mal todavía al escribir. Te digo, somos los, somos expertos en engañarnos al cólico y los drogadictos, ¿no? Tenemos una facilidad para hacerle creer a los demás nuestra propia mentira, ¿no? Y al final te la crees, o sea, tú te crees lo que te inventas, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, le digo a una prima, márcame y dime que estás bien enferma. Y la prima es como de, está bien enferma. Ven a verme, no puedo estar sin ti, necesito que me agarres en la mano, ¿no? Y me voy y a los dos días dejé de hablarles por completo y en una ocasión me confronté con dos de ellas que sentía una conexión más fuerte, ¿no? Y les digo, es que ustedes me iban a hacer esto y esto y lo permitieron. Es que yo no estuve ahí, que no sé, que yo estuve ahí presente pero no estaba de acuerdo. Pero no lo negaron, ¿sabe? No, sabes, al contrario, como que me dijeron sí, pero yo no formé parte. Entonces, a partir de ahí como que me aislé en una soledad tremenda, la primera depresión, así que sentí que gocé, ¿no? Y pues nada, ahí. Y ahí quedó. La verdad es que a todas las aprecio mucho y las respeto mucho. Sí hubo un momento tiempo después, ¿no? En el que fue necesario solucionar esa situación, pedir perdón, reconocer. Sí lo hiciste. Sí, sí lo hice, pero te estoy hablando de que lo hice tres o cuatro años después de que pasó esto. Ah, ok. Pues es que cada quien como que agarró su campo, termina la prepa también y yo pasé quizás el último semestre sola o aislada más bien, porque aparte era, todo mi mundo se acabó, ¿no? O sea, todas las amigas a las que yo estaba acostumbrada me han dejado sola y era un drama. O sea, yo recuerdo a mi abuela poniéndome en sus piernas a ver las telenovelas, ¿no? A los cuatro años y, pues, ¿cómo no voy a aprender a ser dramática, no? O sea, sí, desde bien chica fui muy dramática. Ok. Yo sí recuerdo en una ocasión a mi mamá que le estaba armando un megapancho, así por algo irrelevante. Por algo irrelevante, un megapancho y me agarró los pelos y me trepó, me puso de frente al lavaplatos y sacó del refrigerador. Así todo, todo con, sin muchos movimientos, ¿eh? Ella fue muy concisa y me agarró una, este, una jarra de agua bien fría y me... Pero solo así me calmaba, o sea, yo desde bien niña no tenía un control de mis emociones. Igual recuerdo a mi abuela, o sea, tenía yo cuatro años o algo y un megapancho porque yo no quería comer una sopa de zanahoria, o sea, yo la odiaba. Y así un megapancho y me agarró con todo y ropa y me metió a la regadera y agua bien fría, así como de ya, contrólate, ¿no? Y entonces sí, o sea, ha sido un descontrol. O sea, un descontrol desde niña. En mi persona, desde niña, sí. Y yo recuerdo, incluso desde muy chiquita, ¿no? Yo te estoy hablando de los dos años quizás que ya empezaba como a caminar, o al año, ¿no? O sea, ya empezaba yo a caminar y a moverme. Y mi hermano siempre ha sido totalmente distinto a mí, ¿no? O sea, somos el agua y somos el aceite. Y él armaba sus legos y armaba sus castillos y yo llegaba y ¡guau! Godzilla, ¿no? Y mi papá le decía, ya llegó Godzilla, ¿no? O sea, ya llegó el torbellino a romper la parte. El bófano en la casa. Sí, ¿no? Y fíjate que hablando de esa parte de mi familia, este, llegó un momento en el que ya más grande quizás yo tenía como unos 18 años, ¿no? Ajá. Y mi papá me decía y lloraba, o sea, me veía a los ojos y lloraba y me decía, es que ¿por qué te pareces tanto a mí y a mi familia, no? O sea, la familia de mi mamá siempre ha sido más, este, apacible y siempre ha sido un poco más acomedida y servicial, conservadora, exacto. Este, y la familia de mi papá siempre ha sido más picardía, más chispa, más gritos, más movimiento. Ok. Este, y él lloraba, o sea, él se acongujaba y decía, es que te pareces mucho a mí y eso me duele, ¿me entiendes? Ok. Y yo creo que en el fondo, digo, él no cayó tanto en las demás como yo, pero en el fondo él debió sufrir. Ok. Alguna situación emocional también y sabía lo difícil que es lidiar. Claro. Con una mente que no te deja estar en paz. Y al ver a su hija igual, por eso a lo mejor era... Pues es que a su hija se le suman las demás y el alcohol a desmedida, ¿no? No, o sea, eso fue con el alcohol y el problema es que el alcohol y la droga fueron creciendo, ¿no? O sea, yo entiendo que es una enfermedad trifásica, es una enfermedad para empezar. Sí, claro. Partiendo de ahí es una enfermedad, el alcohol es una enfermedad y es una enfermedad física, mental y espiritual. Entonces, sí es una enfermedad que te afecta los sentidos, o sea, que te afecta la orientación, te afecta las emociones, los sentimientos, te afecta la mente. Y bueno, ¿qué te vas a acordar tú de Dios, no? Estando en esa situación. Cuando menos, creo. Ya ahora lo pienso como, ¿hasta dónde llevé yo a Dios? O sea, y considerando, pensando, ¿no? Que Él siempre nos acompaña, que Él es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Sin duda. ¿A dónde abajé yo a Dios a que me acompañara, no? Porque aparte, hablamos del alcohol, hablamos de las drogas, pero ¿qué tanto me denigré yo como mujer? O sea, ¿qué tanto me denigré yo como persona? ¿Qué tanto me sobajé, no? A tratos indignos, a tratar mal y a que me trataran mal. Y bueno, ya lo de la adicción llega a los 18 años, la primera vez que me denigré fue con un primo y fue así como de, uy, a mí la puta me huele rico, ¿no? Así como, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? Me interesa. Y entonces, pues yo me llevaba ahí como unos maridos, o sea, yo me relacionaba, tenía una relación con un chico que era 7 años mayor que yo, que era 8 años mayor que yo, y el vato fue un hijo, ¿no? Entonces, a mí me parecía atractivo porque una persona despersonalizada, o sea, una persona sin carácter, una persona sumamente vulnerable, independiente, y quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? Y es que era una niña, o sea, a los 16 años, a los 17 años, somos preadolescentes, o sea, ni siquiera tenemos la capacidad de tomar decisiones, y aún así los impulsos, los deseos, te decían, ¿no? O sea, el descoyuntamiento, lo que tú quieras, te incitan a hacer esas cosas. Entonces, pruebo marihuana por primera vez, y yo me recuerdo a mí misma dando vueltas en el piso, ¿no? Así como, ¿qué es esto? ¿Qué sensación tan placentera? ¿No? No siento mi cuerpo. Y mi voz bien profunda, ¿no? Y un gatito se acercó a estar ahí conmigo, y yo, el gato me habla, ¿no? Yo estaba en una llamada, y de pronto dejé de escuchar a la persona por escuchar al gato, así como, se me agudizaron todos mis sentidos, me sentí tranquila, y dije, ay, este está bien chido, ¿no? Quiero experimentarlo más seguido, y bueno, la marihuana al principio para mí no era tanto un problema, o sea, la fumada, no sé, o sea, al principio era una vez cada dos semanas, una vez al mes, y te digo, es una enfermedad, este, progresiva, es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Ok. Es decir, el alcoholismo mató gente, y la matan todos los días, y luego vivimos en un país en el que, pues hay tanta violencia, y hay tanta exposición a estas sustancias, y hay tanta exposición al comercio de estas sustancias. Claro. Que, pues... Es muy fácil. Podemos llegar a eso muy sencillo, ¿no? Sí, sí. Incluso yo, o sea, Dios me ha guardado y me ha cuidado tanto, que yo pude evitar ser una más de esas filas, ¿no? Y estuve cerca, y viví cerca, y viví situaciones en las que yo no estaba rodeada de personas que pudieras tú decir, ¡guau! Ejemplares, ¿no? Al contrario, entonces, pues no sé, la drogación fue otro tema, porque a mí me enganchó totalmente. Más que el alcoholismo. Es que el alcoholismo ya me tenía agotada, oye. O sea, yo bebí demasiado, y bebí siempre en exceso, y me desvelaba horrible, o sea, a mí me dolían las articulaciones al día siguiente, y la cabeza ya no aguanto, o sea, llegó un momento en el que yo me tomaba un shot y con la misma lo vomitaba a los pies de quien estuviera en frente mío, ¿no? Ay, no, qué vergüenza. No queremos nombres. No queremos nombres, pero tú sabes quién es. No es cierto. Pero sí, yo creo que me cansé de sentirme, o sea, yo estaba súper avejentada, ¿eh? Yo me sentía como una señora de 35 años, en ese momento, ahora estaba joven. Claro, claro. No que sean señores, todas las personas. De hecho, en esa edad decíamos que de 30 ya, butas, señores todos, que falta de respeto. No, pero sí, este, yo creo que la moda igual me hizo, no sé, creerme estas ideas de como es más natural, pues no hace tanto daño, no te lastima tanto, a corto plazo no te afecta. Y mucho el típico de, es solo una hierba, es natural, ¿no? El pretexto. Sí, no, y la verdad es que, pues, no te hace cometer tantas locuras como con el acto, no sé, te borra el cassette y bla, bla, bla. Yo incluso recuerdo que, este, pues, estando en la prepa todavía, yo fui de las que fue a unas vías de ahí atrás. Ah, ok, claro, claro. Era una ocasión y me acuerdo que yo veía el pasto verde, verde, y yo veía las nubes y veía el cielo súper azul, ¿no? Así, aunque yo estuviera ocultándome del sol en un árbol nomás, ahí el calor horrible. Y de repente se nos acerca un caballo blanco, ¿no? Y yo así como de... Dios, ¿cómo? Es real. Todavía leo a mi amigo así como de, es real ese caballo blanco que está aquí platicando con nosotros. Y yo así como de, sí, yo también luego. Y yo así de, wow, ¿no? O sea, y me acuerdo que en ese momento ya nos teníamos que ir, ya eran las dos y media de la tarde. Y yo, ay, es que ya este chavo me miró feo y quieren que sigamos fumando y oigan, no aguantan, ¿no? Y en eso, como era la reina de las mentiras, le hablé a mi papá, oye, pa, este, reprobé química, ¿puedes venir por mí, por favor? La realidad era que yo no quería subirme a un urbano, yo me sentía... Me sentía expuesta, ¿me entiendes? No querías por esos, ver que te vieran así. Sí, no, a mí me daba pena, este, y yo me sentía, no sé, observada, ¿sabes? Pues me sentía señalada, yo caminaba y decía, todos me están viendo. Y ya llegó mi papá por nosotros y yo lloraba, o sea, es que saqué siete. Y la realidad era que no, o sea, siempre fui una chica que sacó buenas calificaciones, hasta eso, ¿no? Hasta eso, responsable, aplicada. Llevaba como doble, una triple vida, ¿verdad? O sea, no, 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 yo me cansé, o sea, yo ahorita ya estoy cansada. No lo puedo creer. Pero sí, creo que, este, pues fue un descontrol, igual hay cosas que no te puedo decir porque te van a borrar tu video en las redes sociales, ¿verdad? Me ha pasado ya que expongo situaciones y que de pronto se banea esa información por incitar a... Bueno, pero puedes a lo mejor disfrazarlas si lo quieres compartir. Sí, pues, mira, yo salía con un amigo, este, y nos íbamos cada fin de semana al cine a ver películas de comedia mexicana. Esos que están así como bien chafas, pero te dan risa de los chafas, ¿no? Claro. Entonces, nos íbamos a casa de un amigo suyo a fumar verde y pasábamos horas ahí y ya de ahí nos íbamos al cine. Y yo recuerdo que de tanto que fumé yo llegaba al cine así como de... Y ya no entiendo nada, no recuerdo nada, o sea, yo veía el piso y el piso se movía. Hubo una vez en donde sí le fumé de todo y a todo, así ya estaba yo en estado zombie. De esas veces que ya ni disfrutas, ya ni sabes qué estás haciendo, pero es más tu adicción, ¿no? Y bueno, eso viviendo aquí, porque yo me fui de aquí, me fui a vivir a Tierra Blanca, estuve allá viviendo un año y medio. Ok. Más o menos. Entonces, pues sí, así como en dónde cabe toda esta vida y la escuela y aparte la vida laboral y las pasiones, o sea... Entonces, cuando empiezas con el tema de fumar y todo esto, es a raíz de que lo haces con un primo, de ahí con un novio, exnovio, y ahí es donde te enganchaste más. Sí, yo creo que ahí me enganché más. Aparte te digo que ya pasó esta situación como de aislarme, de que nadie me comprende, nadie me quiere. Iba yo mucho a la iglesia, fíjate, creo que es algo que me había olvidado de mencionar. ¿Ah, sí? Y iba yo mucho a la iglesia, hice mi confirmación, estuve en un grupo que se llama Perseverancia también, y llegué a dar temas, ¿no? O sea, así como de la iglesia. Y un día yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya, o sea, en misa, ¿no? O sea, salimos de misa y ya, ya no siento nada, no entiendo de qué están hablando, yo de esta vida me retiro. Y me fui. Y creo que llegó un amigo y me dijo, oye, es que me han dicho que te han visto en la escuela y que vomitas en los baños y que aparte bebes y que ya hasta te drogas y que bla, bla, bla. Y yo así como de, y si así fuera, ¿qué? No, o sea, tú déjame vivir mi vida. Esa era una frase que a mí me representa, déjame vivir mi vida, ¿no? Y mi papá igual llegó un día y así como, ¿tienen un desorden aquí, límpialo? Y yo, déjanos vivir mi vida, ¿no? O sea, suéltame. Entonces, todo se fue desacomodando, ¿no? Y sí llega esta parte en la que me engancho. Pero, pues, bueno, la vida aparte de eso sigue, ¿no? Yo iba a ballet, a mí me gusta mucho bailar ballet. ¡Qué chido! Yo estuve en competencias, este, de inglés. A mí me gusta mucho el idioma, el lenguaje, iba yo a decir, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, bata! Este, yo empiezo a trabajar a los 16 años, o sea, como a la par, ¿sabes? O sea, todo se me junta. Yo trabajaba en un show de animaciones. Claro, lo recuerdo. Sí, ¿no? Yo era la princesa de todas las fiestas. Te llevabas el show, ¿eh? Literal. No, aparte me aventaba yo. Siempre me han gustado mucho los niños. Me ha gustado mucho relacionarme con niños. Es niñera. Entonces, para mí era sencillo, ¿no? Llevar ese trabajo. Claro. Y bueno, tenía yo una peluca, un disfraz, estaba súper maquillada, así como de... No está expuesto nada mío, ¿no? Claro. Yo puedo hacer el show y puedo echar el drama y... Saben quién soy nada más, pero no saben, ¿no? O sea, podía yo ocultar lo que sentía y lo que vivía dentro del personaje, casi, casi, ¿no? Y ese fue tu primer trabajo. Sí, yo trabajé ahí tres años, más o menos. Ok. Sí. Y ahí fuiste, estudiaste en la universidad. Ay, es que mira, o sea, una cosa lleva a la otra. Estoy listo. Sí. Después estuve trabajando un tiempo en la academia de ballet en la que yo estaba trabajando, igual nuevamente con niñas. Ok. Este, yo empiezo esta parte como de ya acabé la prepa y ahora qué no. O sea, como que siempre me ha gustado mucho la escuela, o sea, la academia, ¿sabes? Yo recuerdo que el primer libro que leí, que disfruté, la primera poesía que recuerdo, tenía yo nueve años, o sea, estaba yo en cuarto de primaria. Órale. Entonces, las letras a mí me conquistaron y creo que eso es algo que me ha salvado en muchas ocasiones, ¿sabes? La literatura, las artes, o sea, dentro de todo este descontrol había una persona sumamente sensible que necesitaba una manera de entender y expresar con los demás. Sí, de hecho, hubo un momento en tus redes sociales que recuerdo que leías mucho, inclusive hubo un restaurante donde también leías, ¿no? Sí. Que partías, este, poesía y todo esto. Sí, así es. Eso es algo que ha sido de la vida, ¿sabes? Siempre. O sea, a mí la cultura, las artes, sobre todo la escritura, me gusta mucho. Yo me considero poeta sin problemas. O sea, yo incluso en esos momentos tan oscuros, me leo ahora porque yo todo lo escribo, ¿no? O sea, todo lo escribía. La fecha me gusta mucho escribir. Y yo recuerdo, tengo muy grabado, ¿no? Un pensamiento que escribí en Tirra Blanca que decía así como, nunca me había sentido tan muerto como hoy. Ok. Cosas bien profundas, ¿sabes? O sea, yo en el fondo sabía que mis sentimientos eran reales. O sea, sabía que eran genuinos, pero hacía todo lo contrario antes que expresar quién era verdaderamente Mónica. Y por eso digo que a mí me consumió el mundo. Porque yo prefería satisfacer mis deseos personales, satisfacer mis adicciones. Yo prefería encajar, prefería estar dentro de un círculo social, prefería ser la última en irme para no sentirme sola, no sentirme vacía, ¿no? Incluso, este, cuando empiezo, ¿no? Como en este proceso de rehabilitación, este, yo llego al psiquiatra, ¿no? Más bien, mi llegada a la rehabilitación tuvo muchas, muchas maneras, ¿no? Yo llego primero al psicólogo. Tú lo buscas. ¿Cómo fue que decidiste eso? O sea, ¿hubo un momento donde tocaste fondo o algo que te hizo tocar fondo para poder ya hacer un cambio? Sí, pues mira, yo vivía ante Irra Blanca, este, nos dedicábamos como, y digo con mi expareja, nos dedicábamos como a temas, este, de la política, nos dedicábamos a cosas como de carácter social, de apoyo y así, pero de repente todo se pervirtió. O sea, para mí entre el mismo alcohol, las, los desórdenes sexuales, todas estas cosas nos orillaron también a, a, a faltarnos al respeto, ¿no? O sea, nos faltamos el respeto de muchas maneras y entonces, este, caí como en unas ansiedades muy grandes, muy cañonas. De, de pronto te digo que el último año fue como allá, con él. Ok. Entonces, este, empieza a haber esta confrontación con su mamá, así de, oye, están, ¿están? En la oficina en la que trabajan, ¿no? Y yo que le decía, sí, pues es que somos unos adictos. Y él así como de, ¿cómo te atreves a decirle eso a mi mamá? Y yo así como de loco, o sea, ahí están las bachas, apesta bien, men, digo, o sea, así como, ya todos lo saben y, y lo único que falta es que nosotros lo aceptemos, ¿no? Claro. Entonces, este, mucha violencia, o sea, yo hoy entiendo que hay un, hay un tipo de violencia que poco conocemos que es la violencia económica, o sea, yo trabajaba a él, me debía a él en muchas cosas en las que yo le trabajaba, ¿no? Tanto, este, en sus redes sociales, foto, video, etcétera, y que no recibía una remuneración digna, ¿no? Entonces, había mucha violencia psicológica, mucha violencia de carácter, este, sexual también, entonces, hubo ahí también muchos temas, mucho descontrol, y digo, este, pues yo hoy le doy gracias a Dios por haber vivido todo eso, ¿no? Pero entonces, llega, llega esta parte como de, me siento sola a tu lado, o sea, no nos entendemos, ya esto se murió, entonces, llega, llega la confrontación y, y mis papás me veían, o sea, yo ya ni tocaba Tuxtepec, o sea, yo venía a Tuxtepec, era venir una vez cada dos meses y encerrarme en mi casa y no hacer nada, ¿no? Entonces, este, me, me doy cuenta, ¿no? Que, que algo estaba mal y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Pues, este, necesito ayuda, ¿no? Yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, soy yo una droga. Ah, o sea, sí. Sí. Ni caliente ni se siente, vámonos, porque lo, lo necesitabas. Yo, yo estaba muy, muy carente del, del afecto de mi familia, la verdad. Yo me había aislado y, y en ese aislarme, yo me sentía rechazada, me sentía juzgada. O sea, ahora entiendo que hay hombres que tienen un patrón de conducta y que dentro de este patrón de conducta, una de sus maneras de manipularte es aislarte y hacerte creer que, aparte de que no eres valiosa, no te comprenden y no te apoyan y no te quieren y, pues, yo me la creí. O sea, si ya era una estima que yo tenía en mí, el que llegara a alguien y reforzara esa, esa, este, pues, no sé, ese, ese sentimiento que yo tenía, pues, nada más fue así como de, tienes razón, o sea, todos me odian. Y me la creí, ¿no? O sea, me la creí y, y pues, regresé a los brazos de mi madre, ¿no? Gracias a Dios. Ella fue fundamental. Sí, yo llego a ella y, y le digo, ¿sabes qué? Soy una drogada, o sea, las drogas me dominan, yo no puedo, o sea, ya, mi, mi, mi vida en pareja no funciona, mi vida en la escuela, o sea, yo me di cuenta que el, que drogas me tienen repercusiones, ¿no? Hasta ese punto. Es que, no, no, no sé, estamos acostumbradas a, a las cosas buenas que te dan las drogas, el sentimiento de estar drogas, pero te trae muchas cosas malas, ¿no? O sea, a mí que me encantaba escribir, me encantaba, me encanta hacer ejercicio, yo disfruto muchísimo hacer ejercicio, me encanta la música, te digo que me encantan las artes, la escuela, como, los temas sociales, este, yo salgo de radio y empiezo a hacer lives en Facebook, y entonces, pues, yo me sentía, Increíble, me sentía importante en esa parte en la que no era presa yo todavía esas cosas, ¿no? Ok. Y entonces, este, pues, Mónica ya no prestaba atención en la escuela, Mónica ya no tenía buena memoria, Mónica ya no se concentraba, Mónica ya no escuchaba música, Mónica ya no hacía ejercicio, o sea, me vi despojada de todas las cosas que me, ¿Qué te gustan? Que me gustaban, y, y, y fue gracias a, a preferir estar bajo los efectos y las influencias de los, pues, al final de las sustancias, sí, de mis adicciones. Y, Gui, ahorita que mencionas eso, ¿trabajaste en la radio? Sí, estuve trabajando en la radio un año, estuve en Exa, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar ahí. Increíble, la verdad es que yo gocé esa etapa de mi vida, gocé tanto esa etapa de mi vida. Qué chido. Este, recuerdo que tenía un programa con Pepe Ocampo, mi amigo Pepe Ocampo, espero que pronto pueda estar aquí también. Estaría genial, estaría genial. Yo lo amo, de verdad, que es de las personas, este, que yo más quiero y admiro, ¿no?, en la vida, por cómo ha sabido mantenerse firme a sus convicciones. Qué chido. Casi podría decir que lo envidiaba. No es cierto, no es cierto. Pero, no, 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 envidia de la buena, claro. Pues, es que yo quería y apreciaba, que quiero y aprecio mucho a mi amigo, la verdad. Qué chido. Entonces, era un programa muy bueno, o sea, nosotros, la verdad, es que gozábamos mucho de nuestra compañía y hablábamos de cosas bien interesantes. Exacto, es lo que te iba a decir. Yo tuve el gusto de escucharlos algunas ocasiones y era una diversión, o sea, absoluta. Siempre tenían buenos temas de conversación, hablaban de todo un poco, tanto de famosos, de películas, de lo que fuera, y te echabas unas carcacadas y más contigo. Era buenísimo, la verdad, era muy buen el programa. Recuerdo que la segunda vez que entramos al aire, pues, uno hablaba como papa, o sea, yo creo que ahorita hablo bien porque la vida me ha enseñado, ¿no? Claro, pero en ese entonces estábamos así como, y bueno, y casi, casi que llevábamos un guión para hablar, ¿no? Ok. Y hubo una vez en donde estábamos hablando, lo recuerdo bien clarito, estábamos hablando como de los nombres de las películas en México y Latinoamérica y en España, ¿no? Y tienen nombres muy diferentes. Muy. Y uno era así como de la vida curiosa y misteriosa del salchichón gigante, ¿no? Y yo me empecé a morir de la risa, pero me privé de la risa y nos sacaron del aire. Y enseguida nos escribe nuestra directora artística así como de... ¿Qué están haciendo? Sálganse de la cabina, respiren e intégrense, pero no nos pueden dar eso al público. Yo así como de... ¿Cómo qué? Están muertas. Pero bueno, estábamos recién ingresando, ¿no? En eso. E incluso siento que mis problemas con el... Y mis emociones, este... Y yo era muy radical con los temas sociales, ¿sabes? O sea, yo era pro-aborto, yo era pro-feminismo, yo era pro-libertades, yo era pro-todo, ¿me entiendes? O sea, yo defendía las causas sociales que oprimían a las injusticias, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de ahí también, en esta parte de tanta libertad, se cae en un desorden. Oye, yo caí en un desorden. Este... Y en una ocasión falté el respeto también en mi trabajo. Y ya estábamos hablando como de temas delicados. Yo en mis redes sociales me estaba empezando a politizar. Entonces hubo ahí una serie de sucesos, ¿no? Que hicieron así como de, ¿sabes qué? Yo recuerdo que mi despido de la radio, aparte de que me impactó muchísimo, no me lo esperaba. Obviamente estábamos en el auge de nuestra carrera, de la locución. En una ocasión, en la noche y media, nuestro programa era de 7 a 9. Y sabes que así como de, tienen una junta, ¿no? Y yo así como una junta cuando mañana... No, ahorita en este momento. Y ya nos pasaron en la otra sala y fue así como de, este... Nos pasaron solos a los dos, a mí primero. Y fue así como de, bueno, Mónica, pues te agradecemos este tiempo. Pero así como a algunos se les abren las puertas, a otros se les cierran. Hoy fue tu último programa en la radio y esta es tu carta de renuncia. ¿Qué? Y yo así como de, ¿qué le digo, sabes? O sea, me estaban despojando de algo que yo amaba. O sea, era mi pasión. En serio, hacer radio a mí me cambió la vida, me abrió el panorama, me abrió la mente muchísimo. Empecé ya a interactuar en las redes sociales. Mira, yo tengo, o interactúo en mis redes sociales desde que tengo memoria, 2012, por ejemplo. O sea, por allá cuando empecé a usar Facebook e Instagram, yo era mega fan, ¿no? Entonces, en ese momento me dio esta herramienta que es la voz para empezar a comunicar y a difundir, ¿no? O sea, aprendí a utilizar mi voz y al principio no eran cosas malas, ¿me entiendes? O sea, al principio era... Ibas empezando. Pero es promoción, estaba de súper moda esto como del emprendimiento local, el comercio local. Llega la pandemia y entonces, pues, yo tenía una voz. Y yo ocupaba mi voz. Y entonces, que se presentara esa situación fue súper doloroso para mí, ¿no? Claro. Y yo lo sentía obviamente como una injusticia. Incluso hasta la fecha siento que fue medio injusta esa decisión, la verdad. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido que tomaron esa decisión? Pues, mira, yo me enteré de qué fue hace unos meses, pero no creo que sea algo prudente platicarlo. Solo puedo decir que sí fue, o más bien una de las razones. Te digo que para mí fueron varias. Ok. Pero una de las razones fue una falta de respeto hacia mi liderazgo, hacia la persona que estaba, este, en... Pues, no sé, en ese momento la persona que era mi líder, ¿no? Que era mi jefa. Ok. Entonces, este, pues, me enteré que fue por ahí y la verdad es que lo reconozco. O sea, te lo vuelvo a decir, yo era indolente. Yo era... Claro, claro. No te puedo decir que fui malcriada, pero sí era mala. O sea, tenía, este, veneno. Yo era malvibrosa, ¿no? Y quizás no con todos, te digo, no era lo que yo expresaba, pero sí era lo que yo sentía. Entonces, pues, sí, también por ahí se me fue un poco. No, no lo puedo creer, pero, o sea, tú sigues amando radio y te gustaría seguir haciéndolo, de plano ya nunca lo vi. Sí. Pues, mira, a mí me abren las puertas en otra radiodifusora, pero te digo que yo tenía la mente nublada. O sea, como que lo quería hacer todo y al final, yo recuerdo, tengo muy presente un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Pues yo abarqué todo, ¿me entiendes? O sea, yo las hacía de todas. O sea, yo... Me ha gustado participar o involucrarme en muchas cosas y llegó un momento en el que no la aguanté. No pudiste más. No pude más. No soporté, como dice ahora la Chávez. Hoy vamos a echarnos un shot. No quiero equivocarme. A ver, fíjate, capaz... Ahorita estoy... Debe oler. ¿Cuál es el mío? Definitivamente ese es el tuyo. Saludcita por ti y por... Salud. ¿Por quién? ¿A qué le quieres dedicar este shot a alguien? Le quiero dedicar este shot a mis madrinas. Vale. Perfecto. Me encanta. Saludcita, saludcita. Saludcita. Vale. Ahora viene la pregunta que he estado esperando en toda esta entrevista. Chan, 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 chan. No, en verdad, me surge esta pregunta porque digo, ok, yo que te conozco de redes sociales, que te conozco que eras el boom, boom, pas, ¿no? Y de repente ver un cambio drástico. Porque fue un cambio drástico a tus redes sociales. Y ahorita lo que estoy escuchando, o sea, estoy en shock, estoy impactado, de verdad, te lo juro, para bien. Y me da muchísimo gusto este cambio. Pero, ¿cómo fue, cómo fue que llegases a Alcohólicos Anónimos? Pues mira, te digo que llegó el abaclio de mi vida. Me separé de esta persona y entré a trabajar a Tierra Blanca en el municipio. Estaba yo en el ayuntamiento de Tierra Blanca, en la jefatura de turismo de Tierra Blanca. Este, se me hizo una fabulosa idea meterme a, me candidatíe para ser la reina del carnaval, ¿no? O sea, yo en ese momento no tenía ni recursos, o sea, en Tierra Blanca no vive ni un familiar, o sea, tenía amigos, pero andaba yo sola con mi bicicleta por el mundo, ¿no? Ok. Y recuerdo que en una ocasión, este, a ver si no me fue una no otra vez por esto, ¿crees que sea prudente mencionarlo? ¿Lo recuerdas? Bueno. Ok, va, dale, dale. Recuerdo que en una ocasión, pues yo estaba muy enojada, yo en Tierra Blanca, hace un montón de calor, o sea, hace más calor que aquí. Sí, sí, sí. Y luego, en ese momento había problemas en el ayuntamiento, por, este, porque había escasez de carros de basura. Entonces, tenía ahí un negociazo multimillonario, o no multimillonario, pero millonario de basura, entonces había mucha basura en las calles, en las colonias, o sea, era una situación que verdaderamente afectaba, ¿no? A la sociedad y que afectaba a todos, o sea, todos estaban enojados e indignados por esa situación y pues yo acababa de tener una ruptura amorosa, o sea, yo estaba viviendo sola, pagándome la renta, trabajando, ¿no? Y de ahí con la escuela, todo, ¿no? O sea, yo me sentía así pésimo y calorón, entonces en una ocasión se me ocurre tuitear así como de, ay, es que no sé, pero se me ocurre tuitear así como de, Tierra Blanca casi siempre huele a miércoles, ¿no? Y todavía le puse un segundo tuit que decía, o al menos el centro, yo trabajando en el ayuntamiento de Tierra Blanca, después de trabajar casi dos años, este, como en temas de carácter social, apoyaba yo en el registro civil, este, en las campañas políticas de este chico, entonces, pues se me consideraba también una persona que participaba en la vida pública de TV, ¿no? Y también tuve espacios, este, cuando, cuando el tema como de, este, del juicio a los expresidentes y así yo estaba en la radio, yo daba esas participaciones, ¿no? Entonces, pues de alguna manera era alguien en Tierra Blanca, ¿no? Por la escuela y por todas las situaciones. Ok, ok. Y pues decir eso así como de, me di cuenta que estaba mal, ¿sabes? Sí, claro, claro. Y me sentí tan mal que lo borré como a los dos días y dije, o sea, ¿por qué, por qué hiciste eso? Sí, pero pues yo estaba enojada con la vida. Sí, me aviste. Estabas pasando por un mal proceso. Un muy mal proceso y luego las dices, o sea, no había un sano juicio en mi cabeza. Claro, por supuesto. Entonces, me propongo para ser, me postulo para ser reina del carnaval y empiezan a señalarse estas capturas de pantalla y ¿cómo va a ser reina del carnaval alguien así? Y así, no, una tiradera horrible, o sea. Bueno, creo que pues había mucha gente que gracias a Dios me quiere a quien yo quiero, ¿no? Y que me apoyan y no, yo la conozco y yo la he visto y ella ha participado y ella contribuye y apoya a la sociedad terralanquense y bla, bla, bla. Y digo, yo no puedo hablar mal del pueblo, al contrario, ¿no? Yo quiero mucho a la gente de allá, reconozco que hay un montón de cosas bien chidas de Tierra Blanca, pero pues sí, o sea, se me fue, ¿no? Y entonces, sí, por sí me sentía sola, estaba vacía, tenía yo problemas, pues ahora con la parte del escarnio público, estaba yo devastada, ¿no? Y en ese momento, pues, quiero decirte que yo me sentía bien, pero la realidad es que esa presión social también afecta mucho a la gente, o sea, la cancelación, la cultura y la cancelación. ¿Y te corrieron? He sido tan radical y tan mal, no, fíjate que en mi trabajo, la verdad es que, pues, en la parte profesional, creo que siempre he intentado hacer una buena, buena chamana. Ay, qué padre, qué padre. Entonces, al contrario, mis compañeros de trabajo me apoyaban, me impulsaban, pues me conocían, ¿no? Y trabajaban conmigo, entonces era así como, no, tú lánzate, o sea, no pasa nada, tú, súbete al podio y incluso ya después de que pasó eso, ellos me decían, mira, fue un comentario, lo borraste, no pasó nada. Claro. Me hackean mi Facebook, me hackean mi Instagram, o sea, los seguidores que yo tenía, sí, fue como a la par, fue al mismo tiempo, pero unas semanas después. Y yo dije, ahí está, karma is a bitch, ¿no? Sí, literal. Te lo mereces, no hay en mi cara. Entonces, pues, fue ahí después de ese evento canónico en mi vida. Fue así después de esa humillación pública que yo misma provoqué, que dije así como, mami, necesito mucha ayuda, ya estoy bien mal, o sea, ya, ayúdame. Ok. Y entonces, eh, llego al Centro de Atención Primaria de Adicciones, y... ¿Tú solita o con tu mamá? No, con mi mamá, obviamente, ¿no? Ok. Ella agendó una cita, sabía que tenía problemas, pero no sabía, ellos estaban esperando que yo pidiera ayuda, o sea, mi mamá es psicóloga. Ah, ok. Y han sido siempre unas personas muy espirituales, entonces, ellos sabían que yo necesitaba ayuda, pero no interfirieron en mi proceso. A lo mejor esperaron a que tú solita tomaras la decisión. Pues, mira, es que yo era indolente hasta con mis padres, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo sentía tener la razón, me sentía una persona sumamente inteligente, o sea, así súper dotada, virtuosa, o sea, yo me sentía así la última Coca-Cola del desierto, ¿no? En verdad, o sea, yo no te puedo decir o no te voy a decir que trataba mal a cualquier persona, ni que yo fuera por la calle tratando mal a los demás, pero a mi familia, a mis amigos y a las personas que me rodeaba, sí, yo era... Y mi hermano me lo dijo en algún momento, antes de yo llegar a pedir ayuda, y me decía, ¿sabes por qué ya no te invitamos a nuestras reuniones en la familia? ¿Y sabes por qué mis primos ya no te hablan? Y ¿sabes por qué ya no te pedimos ninguna opinión y participas y en los eventos de la familia te aislamos? Porque eres una mierda, me dicen, y por favor ponle un pipa antes de esa palabra. Ya no es el vocabulario que ocupa actualmente, creo que es algo que me gustaría señalar. Pero sí, él me dijo, o sea, no eres tú, o sea, no sabemos con quién estamos hablando. Hablamos con las drogas, hablamos con tus problemas, hablamos con tus frustraciones, hablamos con tus miedos y lo odiamos, o sea, eso no nos gusta, no nos agrada, lastimas, haces daño. O sea, mis primos estaban muy enojados conmigo porque yo, a través de mi comportamiento y de mi conducta, lastimaba a mi madre, faltaba el respeto a mi padre, faltaba el respeto a mi hogar. O sea, yo sí recuerdo en una ocasión en la que me puse muy enojada y le dije a mi tía que regaló mi educación, o sea, ella me dio la oportunidad de estudiar en la primaria y la secundaria. Este, yo le decía, no es que tus hijas, o sea, me tienen harta y son de lo peor y son ta, 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 o sea, yo sin saber ni siquiera en qué me estaba yo metiendo, yo opinaba, yo participaba, ¿no? Entonces, pues sí fue duro, ¿no? O sea, así como de, pues sí, es que nadie me quiere, pero yo me lo gané, o sea, pulso, fui, fui ojete. Claro, sí, lastimaste, a lo mejor sin querer. Sí, o muchas veces queriendo, ¿no? Era parte de mi problema, yo tenía problemas bien serios con la personalidad. Entonces llego yo al centro de atención primaria de adicciones, este, pero recuerdo que yo vi a un chico llegar en una, mi tercera sesión o algo así, yo iba con el psicólogo ahí, ¿no? Y veo a un chico llegar, este, y se sienta en la recepción, en el escritorio de la recepción y le empiezan a tomar sus datos, ¿no? Y entonces estaban, no sé, se hace cuenta que la figura de su abuela, su mamá y él. Ok. Y la secretaria, ¿no? Y le estaba escribiendo así como de, tu edad, ¿no? Tengo 12 años, este, ¿tú qué consumes, no? Y le dice su mamá, no, es que está consumiendo mucha ma... y bla, 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 y le dice el chavito así de 12 años, así de... No, y también he fumado a cristal, ¿no? Y yo así de... ¿Qué? Este, esto no es para mí, ¿no? Sabes que no tengo ese tipo de problemas, no tengo esta clase de problemas, aquí viene gente que está bien reventada, yo me voy. O sea, incluso este, en esos momentos, en esos lugares en donde me estaban brindando una ayuda, yo me estaba mostrando nuevamente así con una actitud sumamente nefasta, ¿no? Mamá, esto no me sirve. O sea, así como otra vez esto no me ayuda, nada, vamos a buscar otro lugar. Y fuimos con un psicólogo, el otro psicólogo, la verdad es que sus comentarios eran así como, bueno, si te drogas todos los días, nada más drogas una vez a la semana, ¿no? Y así no va a pasar tanto problema. No puedo creer que decía eso. Uy, entonces ya nada más me drogas tres en vez de siete días de la semana, ¿no? Entonces sí hubo ahí un descontrol nuevamente y llegamos al psiquiatra. Yo llegué al psiquiatra por primera vez a los 17 años después de una ruptura amorosa en la que me escapé de mi casa, probé las dos fuertes por primera vez, en las que estuve diez días en México de Fesola, con mi ex novio y así. Y entonces, pues ya el psiquiatra tenía un antecedente del tipo de problema mental que yo tenía, ¿no? Oh, ok. Digo, hoy son cosas que digo, este, pues sin dolo, ¿no? Ya estas cosas no me duelen, pero he trabajado mucho, o sea, ha sido un año y medio de trabajar bien duro y ser juez de mí misma, ¿no? Y muchas veces sigue haciendo daño recordarlo, pero se trasciende con la terapia sobre todo, ¿no? Entonces llego yo con el psiquiatra y nuevamente así como este, ¿qué me puede decir a mí un profesional de la salud que trabaja en el hospital naval? No creo que pueda curarme, ¿no? Y no creo que pueda decirme muchas cosas que me sirvan. Entonces, nada más se me quedaba viendo y lo que yo le platicaba y veía a mi mamá bien preocupada. Era el mismo neuropsiquiatra que atendía a mi abuela. Ok. Porque mi abuela tuvo un cero en el cerebro, se lo exploraron, desarrolló la demencia y entonces, pues era un doctor que ya conocía nuestros antecedentes familiares. Ok, ok, ok. Ya me conocía a mí por mis temas mentales. Este, entonces llego con él y la verdad es que desde el primer momento el doctor fue muy claro conmigo, fue muy duro. A mí me dijo, tienes cuatro opciones nada más. Y mira, para alguien tan despersonalizada como yo, yo decía, cuatro opciones son la gloria. Claro, no te dio ni siquiera una ni dos, cuatro. No, y aparte, pues yo siempre había sido muy indecisa, ¿sabes? O sea, como a mí me gusta el verde, el azul, el morado, el rosa, me gusta el ron, el vodka, el whisky. O sea, me gustan todos los tipos de cero, me gustan toda la clase de hombres. Me gustaban en ese entonces, yo creía que me gustaban y que me atraían mucho las mujeres, por ejemplo. O sea, yo tenía un desorden grandísimo, ¿no? Ok, ok. Y entonces me dijo, cuatro opciones. Y yo dije, de aquí estoy. Cuatro opciones, está increíble. Y me dice, Mónica, para toda tu vida, oye bien, para toda tu vida, únicamente tienes cuatro. Accidente, prostitucionalidad. Reivindicación o muerte. Y yo así como, a ver, creo que las dijiste muy rápido. Repíteme. Espacio, por favor. Y me dice, accidente, prostitución, reivindicación o muerte. Dios. Creo que fue la primera vez en años en los que por un momento mi mente se cayó para prestar atención a algo. Ok. ¿Sabes? O sea, accidente, prostitución, reivindicación o muerte. Wow. Ok, ya este señor fue más clara. Wow, estoy, estoy. Ya déjame hablar, ¿no es cierto? Estoy en shock, te lo juro. Wow, wow, con esas cuatro opciones. Wow. Y todas son fuertes, ¿no? O sea, todas son así. O sea, ¿qué eliges? ¿Qué elijiste? ¿Qué pasó? Ok. Esto fue en febrero. Voy a ponerte un día. Por ejemplo, ok. Un día. Creo que sí fue en febrero. Este, llega abril. Por ponerte algo, yo para abril ya me había accidentado, me caí de una motocicleta. Este, y para esas fechas yo me estaba prostituyendo, ¿no? Y, no sé, yo tenía este juicio erróneo de que la prostitución es solo pararte en una esquina a las dos de la mañana a pedir que te levanten. Claro. Pero cuando me di cuenta de toda la porquería que yo traía adentro y de todos los problemas que yo cargaba en mi corazón y en mi mente y en dónde estaba yo verdaderamente situada en ese momento de mi vida, pues yo llevaba algunos meses consiguiendo unos pesos por una fotografía, ¿no? O por un video. O yo llevaba ya a algunos encuentros con algunas personas en las que se me redituaba por eso, ¿no? Y yo me seguía drogando. No, o sea, ya no bebía, ya yo decía, no, yo ya no bebo, o sea, ya estoy exenta de esos temas, ¿no? Pero ya caí en cuenta de que estaba haciendo las cosas al revés. O sea, estaba yo haciendo todo mal, todo mal. Me sentía miserable, me sentía sucia, y me sentía vacía, y me sentía sola, ¿sabes? Entonces, empiezo a exhibirme en redes sociales y videos bien cachorros, los han de recordar. A mí no me engañan. Tú tampoco me engañan, ¿no es cierto? No, no es cierto, ¿verdad? Pero como que después de ese descontrol ya no de tanto alcoholismo, sino de malpasarme con mi dignidad como mujer. Sí. Y después, yo disfrutaba eso, ¿sabes? Disfrutaba el, ay, mami, qué rictas, ¿no? Ay, chulísima, ay, preciosa, ven a México, ven a Querétaro, ven a verme, y bla, 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 y lo que tú quieras, y yo te pago lo que quieras. O sea, había veces en los que había señores que ni siquiera tengo ni idea de quiénes eran, que era así como de, ¿qué quieres, no? Y yo, no, pues tres mil pesos, son unos tenis, ya les mandan lo que yo quería, este, pero no tengo ganas de enviarte nada. Y me decía, no te preocupes, por el simple hecho de que seas tú, te lo doy, ahí te van, ¿no? Entonces, dinero bien sencillo, pero bien mal habido también. Claro. O sea, pregúntame, ¿en dónde está ese dinero, no? O sea, está quemado, ¿no? Por supuesto. Entonces, volviendo a las cuatro opciones, yo dije, a ver, me dieron cuatro para toda la vida, y ya me fui con dos o no, o terminé con dos de ellas, que fue el accidente y la prostitución. ¿Qué más hay para mí? Claro. Entonces, llega el tocar fondo, verdaderamente ese fondo, el sufrimiento, o sea, yo creo que para hacer un cambio verdadero es necesario tocar un fondo. Sin duda. Necesario tocar fondo como persona, yo fui una mala hija, fui una mala hermana, fui una mala estudiante, fui una mala amiga, o sea, fui una mala novia, y al final de mi noviazgo con esta persona, yo engañé, o sea, descubrí que me engañaron, engañé, maltraté, insulté también. Entonces, he sido mala en todos los aspectos, ¿no? Ok. Y ahora sí, el pedir ayuda fue genuino, ¿sabes? Ya no fue un reconocimiento, sino fue una necesidad que yo tenía. Entonces, llego con mi mamá nuevamente, mi mamita hermosa y adorada, este, y más así como, o sea, estaba yo ya medicada, ya empezaba a medicarme, entonces vuelvo a ir con el neuropsiquiatra y me dice así como, ¿vas a venir a terapia a contar mis historias o vas a trabajar verdaderamente en ti misma? Ok. Y así como, ¿qué, no? ¿Para eso son los psiquiatras para platicar? Me dice, no, o sea, yo necesito que tú vengas en dos años y en dos años me digas qué has hecho, qué has construido, qué has trabajado, a dónde has llegado, que te sientes bien, que no consumes nada, que estás en sobriedad y que tu familia y tus padres están orgullosos de la persona que eres. ¡Wow! Y yo, ¿cómo se hace eso? Ok. Este, yo llevaba toda mi vida, o toda mi adolescencia y mi juventud trabajando en cosas que no, no se parecían a esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, mamá, es que en tu iglesia curan gente. Ok. En tu iglesia hay milagros. Entonces, si tu iglesia puede y si el Dios, el que hablan, hace verdaderamente cosas grandes, pues aquí hay una persona que necesita esa ayuda. Indolente hasta con las cosas de Dios, ¿me entiendes? O sea, hasta en tus necesidades más grandes, tú eres malagradecida y eres malintencionada, Mónica, ¿no? Yo llegué a una ocasión a misa bien f***a, o sea, fueron los 15 años de una prima y yo llegué bien f***a a misa y yo veía gente abrazándose, había gente pidiendo por sus muertos, estaba mi familia gozándose y yo ahí viéndolos a todos, así como, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué me están hablando? Ok, hija, vamos a la iglesia. Y entonces, yo empiezo a ir a la iglesia y mamá, vamos a misa y yo digo a misa y es que mírale los zapatos al padre y mira cómo habla el padre y está bien gordo. En una ocasión me tocó que, este, que me confesara con el obispo. No. Me fui a confesar con el obispo. Te ocupo esa, esa anécdota right now. En verdad, me fui a confesar con el obispo y yo sentí así que fueron 15 minutos y mi papá me dijo, estuviste casi una hora y media hablando con el pobre hombre. Y me acuerdo que el obispo me decía, ¿y te arrepientes verdaderamente de tus pecados? Y yo así como, eh, tengo que arrepentirme verdaderamente de mis pecados para ser perdonada, ¿cómo, no? No me arrepiento, o sea, yo en ese momento le dije, sí, padre, por supuesto, pero en el interno era así como, eh, no me arrepiento todavía, o sea, lo he gozado tanto y lo he disfrutado tanto y ha sido mi estilo de vida durante tantos años que no, no me arrepiento, ¿no? Y me dice mi mamá, a ver, ok, entiendo que los ritos y las misas y el dogma católico en este momento no te está funcionando, pero conozco a una persona que aparte de que te quiere, que te aprecia, va a impartir un curso de taller de oración y vida. Y yo, ¿eh? ¿De aquí soy? Bueno, usted no suena tan mal. Ok. Y voy al primer curso y escuchar hablar del amor y de la misericordia y de la redención y de la paz y de lo que podemos encontrar en los brazos de Cristo y del amor y el poder del Padre y del Espíritu Santo a mí, pues me hizo desplomarme, ¿sabes? O sea, todo lo que yo había construido durante tantos años en mi mente y todas las creencias erróneas que yo tenía y todas las condiciones que yo había defendido, se cayeron. Ok. O sea, haz de cuenta que como una cebolla a la que le vas quitando unas capas, así me fui yo desnudando. Poco a poco. Y eso fue en la primera sesión, en la que yo igual estaba así como, y cierran los ojos, por favor, yo así, viendo todo un error. En la segunda sesión hablan del amor de la Virgen María. Y digo, reconozco que a mí lo que me movió en mi persona el hablar y escuchar de la Virgen María fue lo ingrata que fui con mi madre. O sea, yo pensé en mi madre y en todo lo que ella debió sufrir por mí, o sea, en todo lo que ella debió sentir de preocupación, de temor, de angustia, de molestia, de enojo. O sea, que ella se sintiera una mala madre y que ella hubiera sentido que fracasó en su trabajo, ¿sabes? Con alguien que era alcohólico, drogadicto y que tenía problemas de carácter sexual, o sea, yo el pensar en, cuando me escapé a México un día antes, ella se cayó de la cama y sangrando y cómo puede ser tan mala, ¿no? Y a mí esta parte del, oye, alguien que te tiende la mano sin ningún problema y que se extiende y lo deja todo por ti, que ha ido hasta lugares recondidos. O sea, cuando yo me salí de Tierra Blanca, yo no me salí, ellos me sacaron de Tierra Blanca, ellos me rescataron. Entonces, cuando me hablan del amor de María y el amor de una madre, yo veo a mi madre y luego yo llegaba con mi madre e insultaba a mi madre. Yo recuerdo estar bien borrada y ella me metía, o sea, a mí me metieron a los separos en una ocasión por estar en estado de abrigo, por estar acolada, por estar drogada. ¿Y quién estuvo ahí? Pues mi madre, ¿me entiendes? Entonces, fue un dolor muy grande aceptarlo. Y entonces, en esa ocasión, yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y, señor, si existe, sálvame y si existe, ayúdame y si existe, sácame de aquí que ya no aguanto, ya no me aguanto a mí misma, me odio y me detesto, no he construido nada, todo, he hecho daño, he lastimado, no sé quién soy, no sé a dónde voy, no he construido nada, sálvame. Y les digo a mis compañeros, éramos cinco personas nada más, porque pues obviamente a las cosas de Dios nadie va, ¿no? Tengo problemas con las de Dios, sobren por mí, por favor. Al día siguiente, o a la sesión siguiente, se me acercan tres de los cinco que estábamos ahí y me dicen, te queremos invitar a un grupo. Y yo, vamos. ¿Lo pensaste? No tenía ni siquiera idea de qué era y yo dije, sé que me pueden ayudar, o sea, veo algo en ellos, veo algo en sus ojos que sé que me van a extender ayuda, ¿no? No es que es un grupo de alcohólicos anónimos y que ahí hemos encontrado cosas y que, y yo, ¿qué se hacen de alcohólicos anónimos? No, yo nunca he escuchado, no tenía ni idea de qué era alcohólicos anónimos, ¿no? Y yo aprovecho y pregunto, ¿no? Ahora, así como, ¿qué sabes de alcohólicos anónimos? ¿Qué has escuchado de alcohólicos anónimos? No, pues no sé, ¿no? O sea, y a mí me preguntaban, ¿qué piensas que es alcohólicos anónimos? Y yo, pues, es un lugar en donde va pura gente que ya está desahuciada, ¿no? Puro anciano sin dientes ahí en alcohólicos anónimos, ¿no? Y yo llego, por primera vez alcohólicos anónimos a una reunión que se llama debilidades humanas, en donde es pura terapia, ¿no? Y yo llego y, qué bueno que llegaste, te estábamos esperando, o sea, el cielo está de fiesta porque has llegado casi, casi, ¿no? Y yo, y empiezan a decir la terapia y yo, es que eso se parece a lo que yo, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo que esa soy yo, no? Y empiezan a trabajar con mi alma y por primera vez en mi vida me tuve que quedar sentada escuchando. Yo entendí que a mí me gustaba mucho hablar y opinar y expresar y vertir mi veneno en todos lados, pero no era capaz de sentarme a escuchar. Ok. Y sobre todo abrir la mente y el corazón para escuchar, porque es diferente. Sí. Es diferente oír que escuchar con atención. Vivimos una experiencia espiritual y a mí me dijeron, a mí me prometieron, en tres días te vamos a quitar toda obsesión por beber y por... Pero lo único que te podemos dar es paz y tranquilidad. Y yo era lo único que quería, no era lo único que necesitaba, paz y tranquilidad, ¿me entiendes? O sea, yo no quería fama, no quiero fama, no quiero dinero, no quiero aprobación el día de hoy. Lo único que busco y quiero y encuentro y tengo es esa paz y tranquilidad que a mí me prometieron esos hombres y esas mujeres, la verdad. Y bueno, a partir de ahí me dijeron, tienes que obedecer, o sea, de alguna manera nosotros te vamos a decir qué y cómo hacerlo, te vamos a dirigir, te vamos a instruir, te vamos a acompañar y pues ya nada más depende de que tú quieras, ¿no? En esa experiencia espiritual yo sentí que toda mi vida cambió, que esa Mónica que había sido había muerto y que todas esas cosas que yo hice fueron perdonadas, pero que era necesario que hubiera un verdadero cambio en juicios y actitudes en mi persona. Es decir, si yo me descuido y si yo no trabajo conmigo misma como tengo que hacerlo, yo voy a volver a ser esa ingrata. Ok. Después de Alcohólicos Anónimos, yo sigo yendo a Alcohólicos Anónimos, sigo trabajando ahí. Ok, qué chido. Y en Alcohólicos Anónimos te dicen, lo único que hay que hacer es pasar este mensaje de vida a quien necesita ayuda. Y la verdad es que he quedado mal en muchas ocasiones y eso me hace sentir muy mal también, pero también han sido, y he sido, sé que he sido en algún momento instrumento para que alguien llegue, para que alguien cambie, porque ahí no nos cambia nadie más que Dios. O sea, a mí me dijeron, no hay poder humano que pueda hacer nada por ti en este momento, solamente la gracia de Dios. Y yo dije, ¿qué? En serio me van a presentar a Dios y a partir de ahí vivo en esa comunión con Dios. Conocí a Jesucristo, conocí la palabra de Dios. O sea, conocí lo que es adorar a Dios, conocí lo que es rendirte en alabanza, conocí lo que es estar hincada con la frente en el suelo, en los pies del Padre, ¿sabes? O sea, yo ahora, mi lugar favorito, mi lugar de encuentro es estar en los pies de Jesucristo, ¿no? Y yo lo he visto, o sea, a mí me decían, es que no solo vas a conocerlo, vas a experimentarlo, vas a vivir de su gracia y de su gloria, y vas a estar sellada y vas a estar cubierta por la salida preciosa de Cristo. Y así ha sido, o sea, yo hoy te puedo decir que no cambiaría ni un día, ni un día de mi vida pasada por lo que he vivido, a pesar de que haya días difíciles. Claro. Se vive diferente. Y a mí me dijeron, va a haber pruebas y va a haber situaciones que te expongan y que pongan en prueba tu fe, pero tú te vas a mantener. Tú estás seguida, pero tienes que trabajar. Entonces, sí fue una reunión diaria, o sea, yo necesitaba todos los días estar ahí, dos o tres horas o cuatro horas o las que fueran necesarias, ir a regresar al servicio, ir a trabajar, extenderle, ¿sabes? O sea, dar con largueza. Tú tienes defectos de carácter o pecados capitales, como quieras llamarle, que te encadenan y no te permiten estar en libertad, ¿no? Entonces, tú decides. Y en mi caminada en Alcohólicos Anónimos, yo me estaba desviando, ¿eh? ¿Por qué? Porque mis instintos eran más grandes en ese momento que también los de carácter, de las necesidades de la droga que yo tenía también. Ok. O Yuri. Ahora te voy a decir, Yuri, eres tú. Oye, es que realmente es un cambio drástico, es un cambio que a lo mejor no lo veías venir. Creo que es algo que no esperas y si intentaste muchas formas y llegar a decir que a lo mejor no eras tan, tan religiosa, pero que llegar a un momento y decir que Dios te cambió, ¡guau! Eso, la verdad, lo aplaudo. ¡Qué bonito! Mira, yo soy testigo y soy un milagro. Así lo veo, ¿no? Y bueno, la palabra de Dios nos dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devora. Y por eso te digo, si yo me descuido, puedo caer. Y digo, sé que ahora sé que si caigo, él me va a levantar, me va a resucitar nuevamente, pero ¿para qué caer? Ya esas cosas ya las conozco, ya las he experimentado, ya las he vivido y no lo quiero en mi vida. O sea, en verdad ese dolor y esa frustración y esa molestia y ese enojo, ese vacío, esa soledad, a pesar de estar rodeada de gente, de la música más fuerte, ya no quiero. O sea, yo estoy cansada de ser devorada por el mundo, ¿sabes? Claro. Y luego a mí me empezaron a decir así como de, tienes que ir en contra de todo lo que quieres. Y yo así como de, ¿cómo voy a ir en contra de todo lo que quiero? O sea, mis deseos, mis intereses personales, ¿cómo lo voy a dejar, no? Pero pues ha sido un trabajo bien duro, o sea, te estoy diciendo, y es poco el tiempo, o sea, ha sido apenas un año y medio de llegar a AA, hace siete meses que llego yo a la iglesia que empiezo a congregarme. Entonces, es poco el tiempo, pero así como fui radical con el mundo, como me dejé llevar como gorda en tobogán en el mundo, así he intentado ser radical con las cosas de Dios. Y sé que no se pueden jugar con esas cosas. Claro, claro. Pero ¿sabes qué también sé y qué también entiendo? Que nada se pierde en buscar a Dios. O sea, ¿qué podemos perder con las cosas de Dios? Nada. Si sabemos que es pura bendición y es puro amor, o sea, Dios es un Dios que el juicio fue parte del testamento pasado, ¿me entiendes? O sea, fue de la época pasada, fue el tiempo pasado. Hoy estamos llenos de su gloria y de su gracia, hoy podemos disfrutar. Pero también hay que caer en obediencia. La palabra de Romanos 13 nos dice, ser obedientes no por miedo, sino en conciencia. Claro. Y para mí ha sido real, ¿no? O sea, para mí hoy es real. No te voy a decir, soy la mejor cristiana, ¿no? Claro, claro. Porque obviamente me equivoco. Pero ya no se vive como antes. O sea, yo el alcohol y las drogas las paso por alto. Yo me alejé y me ausenté de mis redes sociales, obviamente. Me alejé y me ausenté de muchas personas que me estaban haciendo daño, obviamente. Dejé de salir, o sea, pasé totalmente diferente de este proceso. Y creo que hay muchas cosas para las que todavía no estoy preparada como para dedicarme lleno a mis redes sociales, por ejemplo, que lo extraño. Claro. Y lo amo, pero sé que Dios está obrando y está trabajando en mí para estar lista para esas cosas. Igual y puedes seguir con tus redes sociales siendo la nueva Mónica que eres. Claro, igual sé que, aunque no pueda ver, él está trabajando y yo confío en sus promesas. O sea, yo sé que como hija de Dios no habrá nada que pueda detenerme más que sujetarme al pecado nuevamente. Y no, no quiero decir pecado así como que, ah, todo es pecado, todo es malo. No, 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 sino a vivir en integridad. A mí me hablaban en doble A, me hablan en doble A de un sano juicio. Ok. O sea, vivir en un sano juicio. Y yo recuerdo que yo decía, sano juicio, pero ¿cómo se come sano juicio? No, ¿para qué sirve? Ok. ¿O qué es, no? Y cuando empiezo a entender qué es el sano juicio, y digo, pues sí lo quiero. Quiero practicarlo, quiero vivirlo, quiero intentarlo. Y creo que estamos en eso. Qué padre, me encanta. Oye, ¿qué le dirías a Mónica la de antes, ahorita, actualmente? ¿Qué le diría a la Mónica de antes? ¿Qué le diría a la Mónica de antes? Yo creo que lo único que podría decirle a esa Mónica es que todo va a estar bien. Pero que se necesita de buena voluntad para hacerlo. Me encanta. Creo que eso le diría. Ok, me encanta, me fascina. ¿Y qué le dirías a todos los que nos están viendo? ¿El mejor consejo que hayas dado o que puedas darles? Ay, no lo sé. Creo que la plática no fue suficiente. Mierda. Muy suficiente, creo yo. No, fíjate que si yo pudiera dar un consejo así como al público en general, a los jóvenes, a los adultos, es que nadie llega ni antes ni después. Todos necesitamos vivir ese proceso. Que la palabra proceso es mucho más profunda de lo que consideramos y pensamos, pero vale la pena vivirlo. Las grandes recompensas están. O sea, todos podemos llegar a ellas, ¿no? O sea, hay una mesa y hay un banquete en el que todos estamos invitados, pero tenemos que llegar. Me encanta. Me encanta. Mónica, en verdad no sabes el programón episodio podcastero que nos acabas de dar. Uy, ya está, güey. Ya respira, respira. Ahora sí, ya. En verdad te agradezco mucho. Agradezco mucho de corazón que te hayas abierto con nosotros, con la gente que nos escucha. Creo yo que la vida es un aprendizaje. Creo que todos nos nacimos siendo ya sabios de lo que es la vida. Creo que aunque suena muy trillado, de los errores aprenden. Y creo que tú lo estás haciendo muy bien. Y sigue así, no te sueltes de la mano de Dios y sobre todo de tu familia, porque creo que es fundamental también agarrarse de la mano de la gente que te quiere. Entonces agradezco mucho, en verdad, que hayas abierto tu corazón a mí y a todos los que nos están viendo. Y pues nada, que Dios te bendiga y te siga bendiciendo. Gracias a Dios. La verdad que gracias a Dios. Y bueno, a mí se me dijo y se me ha compartido que podemos ahorrarnos de 10 a 15 años de sufrimiento. Entonces, para mí es únicamente las eternas gracias y la gloria a Dios y que así sea, ¿no? Que todos ellos, Dios los bendiga siempre también. Y que sepan que si requieren algún tipo de orientación, de acompañamiento, tengo contacto. Eso, claro, claro, que te sirven en redes sociales, te le apagadísimo. Es que, no sé qué tanto para hablar yo de este tema, ¿verdad? Pero hay una red tan grande de alcohólicos anónimos e incluso de iglesias, o sea, lo que sea, y de psicólogos, ¿no? O sea, que pueden trabajar con uno, pero pues hay que acercarse, ¿no? Entonces, para quien requiera y necesite la ayuda, yo conozco muchas personas, digo, no siempre voy a poder ser yo quizás, ¿no? Pero podemos extendernos, no hay problema. O sea, nosotros para eso trabajamos y para eso vivimos, para extendernos con largueza para la salvación de los demás. ¡Qué cool! ¡Me encanta, me encanta! ¡Súper, súper, súper me encanta! Te comparto, yo ya me lo serví de agua, ya me sentí mal. Ya me sentí mal que me serví agua. No, ¿qué pasó? No, no, pero yo no soy tan alcohólico, no prometo. No soy tan alcohólico. Saludita, amiga. Salud. Pues es todo. Les agradezco mucho, 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 mucho a todos los que nos están viendo. Moni, en verdad, nos hice un mega episodio. Yo estoy muy, muy contento por lo que nos acabas de compartir. Esto definitivamente yo sé que le va a llegar al corazón y a muchos que yo sé que están pasando por lo mismo, porque a veces uno se ciega y se cierra a decir, no, no, este, pura chorería. No soy alcohólico. Menos drogas. Exacto, sobre todo la negación. Y pues nada, agradecerles su tiempo. Por favor, cada miércoles, ya saben, en cada espacio que nos puedan ver, ahí vamos a estar dándonos, por favor, que nos puedan dar su like, su comentario. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor y sobre todo siempre buscando a gente que, por lo que pueden ver hoy, a Moni, es un gran ejemplo de vida. Y pues nada, agradeciendo siempre su tiempo y su espacio que nos brindan en sus casitas y en sus hogares, en donde nos estén viendo en el trabajo, en la tele, donde sea. Muchas gracias, Moni. Gracias a Dios. Pronto estaría padrísimo otro. Tenemos muchas cosas que contar. Muchas cosas que contar, me encanta. Pues bueno, esto es todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Chao, bye.